Ajo. Planta herbácea de hojas largas, en forma de espada, flores pequeñas y blancuzcas y fruto en cápsula que encierra unas semillas negras y arriñonadas. El bulbo, de olor y sabor intenso y característico, está cubierto por una envoltura parecida a un papel muy fino y consta de varias piezas fáciles de separar llamadas dientes. Gajo o parte en que está dividido el bulbo de esta planta, de pulpa blanquecina o amarillenta y sabor muy fuerte, picante y característico. Suscríbete y dale a like para más vídeos.